José Eduardo Derbez critica a su padre Eugenio Derbez después de que este dijera que por culpa de Victoria Rufo él tenía algunos vicios. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. De nueva cuenta la tensión entre los miembros de la familia Derbez parece haber vuelto debido a un fuerte comentario que hizo José Eduardo Derbez en contra de su padre para defender a su madre, la actriz Victoria Rufo. Todo esto luego de que Eugenio Derbez criticara la crianza que le dio Victoria a su hijo José Eduardo. Es por eso que José Eduardo sin dudarlo se fue en contra de su padre y entre broma le dijo algo que podría verse muy duro y muy criticable. Todo sucedió durante la alfombra roja de la premier de la nueva serie de Eugenio Derbez y llegaron de noche. Ahí José Eduardo Derbez fue abordado por los reporteros quienes le cuestionaron sobre su opinión de lo que su propio padre dijo de su madre, la famosa actriz Victoria Rufo. A quien acusó de malcriarlo, haciéndole malos ejemplos con vicios como el cigarro y la bebida. José Eduardo ante esto lo único que hizo fue voltear los ojos y con acidez y simpatía muy característica de él respondió. Con un pesado. Sin embargo después dijo otro comentario al asegurar a él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada. Manifestó el joven actor sin arrepentirse de lo que había dicho. En una entrevista dijo que a ti te gusta el alcohol y el cigarro más por los Rufo que porque ellos son muy sanos. No, no, a él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada. Bueno, resulta. Recordemos que en una entrevista reciente el actor y comediante Eugenio Derbez fue abordado sobre cómo vivió la infancia de su hijo José Eduardo Derbez quien se crió con su madre Victoria Rufo a lo que él se volvió a quejar asegurando. Me perdí toda la vida de mi hijo. Yo sé que fuma porque vio en toda su vida en su casa a su mamá fumar, toma porque vio a su mamá tomar. ¿Qué hubiera sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo, no? Esa declaración causó el enojo de su hijo quien sin pensarlo y de manera más relajada le respondió a su padre. Hasta el momento Eugenio ha dicho nada sobre esta contestación que dio su hijo sobre el comentario que hizo sobre su madre Victoria Rufo. ¡Suscríbete al canal!